En la localidad Alicantina de Sixona se trabaja en los pedidos de última hora en una campaña que ha ido mejor que la del año pasado y en la que además este año los consumidores han anticipado sus compras. La mayoría de las fábricas de turrón concentran su producción los meses previos antes de la Navidad, entre septiembre y diciembre. A falta de pocos días para concluir esta campaña de Navidad 2021, las previsiones son mejores que las del año pasado, ya que el año pasado disminuyó la producción a causa de la pandemia. Según los datos que maneja el Consejo Regulador de Gijona y Turrón de Alicante, este año las ventas podrían aumentar un 5%. Ha habido un adelanto porque en septiembre la gente ya estaba muy motivada, preveyendo que sería una buena campaña. El tema del turrón y el turrón de Gijona en concreto es que cuando prácticamente se termina de fabricar, como en esta época, es cuando se empieza a vender en las tiendas. El Consejo Regulador de Gijona y Turrón de Alicante está conformado por 24 firmas. Algunas de ellas cuentan con más de un siglo de historia, como es el caso de la empresa familiar Turrón S.P. Nosotros estamos muy contentos de ver que hemos cubierto toda la producción, prácticamente la hemos tenido cubierta este año, y gracias a Dios hemos vuelto otra vez a batir el récord de venta en Alicante de este producto. La verdad que sí, estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestra firma, la verdad que sí. De Gijona, un pequeño municipio de 7.000 habitantes, salen cada año 20 millones de tabletas con denominación de origen propia. Se trata de una receta con más de cinco siglos de historia, elaborada con almendra, miel y clara de huevo.